buen día para todos el día de hoy les voy a enseñar cómo eliminar la cuenta de google a este samsung a 22 4g y 5g con android 12 estamos a mitad de enero del 2023 es el último parche de seguridad el último método que logré desarrollar para desbloquear este teléfono para esto vamos a conectarlo a internet una vez conectado al wifi vamos a retroceder al menú de bienvenida y mantenemos presionado volumen abajo y volumen arriba al tiempo que damos usar y volvemos a mantener presionado los dos botones de volumen perfecto una vez se active el top back vamos a hacer una l al contrario rápidamente le damos mientras está en uso le damos dos veces rápidamente a veces hay que intentar varias veces pero a veces sale la primera volvemos a hacer la l al contrario y acá le damos en usa comandos por vos dos veces rápido que intentar abrir asistente de google perfecto una vez nos deje usar el comando de voz le decimos que abrir asistente de google una vez abierto el asistente de google le decimos que abrir youtube una vez abierto youtube volvemos a presionar los dos botones de volumen al tiempo para desactivar el top back ya que desactivado ahora vamos a ingresar a mi canal donde está el link para descargar las dos aplicaciones que necesitamos un pc este vídeo es el que necesitamos que dice eliminar cuenta de google s 9 y s 9 plus 2023 en este vídeo la parte de abajo la descripción le damos más el último link que dice para a 22 4g y 5g abrimos el link le damos en aceptar no gracias perfecto acá vamos a descargar una vez nos abre la página vamos a descargar estas dos aplicaciones que es notificación que se llama notificación bar apk le damos descargar de todos modos listo ya descargó y la siguiente es esta disabler free que al descargarla se llama disabler crack apk le damos descargar de todos modos perfecto ya descargaron ahora nos vamos a la carpeta folder le damos en descargas la intentamos instalar la disabler crack nos va a mostrar configuración no nos dejan vamos a hacer esto siete veces llevamos una dos dos tres cuatro cinco seis siete 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 ocho veces está bien vamos a retroceder y acá bajamos donde dice files está explorador de archivos le damos ahí le damos instalar esperamos él se abre automáticamente ahora le damos acá en descargas y vamos a instalarla le damos en continuar instalar le damos en listo acá ya nos dejo instalar ahora va a seguir la de notificación bar que se llama barra apk en este explorador notificación bar continuar instalar a esta si le damos abrir esperamos acá le damos en accesibilidad y acá le damos en aplicaciones instaladas notificación bar está desactivada la activamos le damos permitir retrocedemos 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 hasta la página principal ahora nos metemos al settings ajustes y bajamos donde dice privacidad administrador de permisos en administrador de permisos vamos a darle archivos y contenido multimedia y acá le damos los tres puntitos mostrar sistema y bajamos donde dice disabler acá packet disabler pro le damos ahí le damos acá en permitir administración de todos los archivos permitir ahora retrocedemos retrocedemos hasta acá y ahora vamos a bajar a los accesos directos en la aplicación estos son los accesos directos disabler free le damos ahí esperamos esperamos que nos cargue por favor suscríbanse si les de ayuda este vídeo si siguen todos los pasos lo van a lograr le damos en cancelar y volvemos a abrir esperamos intentamos nuevamente acá bajamos la barra de notificaciones y apagamos el wifi y le damos en cancelar la volvemos a abrir acá le damos en aceptar en hable y activamos el wifi una vez seleccionemos acá el chulito esperamos a que cargue ahí ya cargó y le damos en en hable admit una vez conecte el wifi perfecto ahora nos dice activa la aplicación de administrador para que disabler pro le damos en activar esperamos le damos a acepto le damos acá en retreat esperamos a que cargue sigan todos los pasos y les va a salir acá en la lupita y escribimos wiz una vez escribamos wiz nos aparecen estas tres seleccionamos la del medio y seleccionamos acá en la parte de arriba donde está esta este link con .sec android y acá una vez nos abre le damos acá en clear data perfecto si vio que se quitó el candado y salió la hora es porque todo ha salido muy bien ahora nos falta un último paso ya casi lo tenemos retrocedemos 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 y acá le damos solo una vez eso no importa esperamos ya casi le faltó un último paso así que esperen sean pacientes omitir finalizar acá ya nos va a cargar le damos recordar más tarde acá abrió el menú aún nos falta un paso que es desinstalar las aplicaciones para que nos deje utilizar el teléfono sin problema notificación bar la estamos desinstalando por lo general no deja desactivarlas desde acá entonces nos vamos a los ajustes aplicaciones y desde acá si vamos a poder desinstalarlas entonces vamos a buscarlas paquetizabler pro acá está desinstalar desactivar aceptar ahí ya se desactivó y la de notificaciones creo que ya también se desinstaló vamos a ver listo ya no están ahora sí nos quedó el teléfono sin cuenta vamos a verificar la idea es ayudarnos mutuamente así que por favor suscríbanse y que tengan un excelente día no 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 no